Rafael, después tenemos a Francisco, José y César. Se me hace agua la boca Se me enchina la piel Cada vez que te veo Se agita mi pecho Me tiemblan los pies Eres un alma dura Que se ha tocado bien La luz en la boca Y tomarte tu piel Y el jugo del sacer Tu cuerpo recta Una vez, otra vez y otra vez Y saborea tu piel Hasta el amanecer Como dulce en la boca Te quisiera tener Gracias Como dulce en la boca Y tomarte tu piel Y el jugo del sacer En tu cuerpo recuadra Una vez, otra vez y otra vez Y saborea tu piel Y saborea tu piel Y saborea tu piel Y saborea tu piel Hasta el amanecer Como dulce en el cual Como dulce en la boca Como dulce en la boca Muchis needed Como dulce en la boca Te quisiera tener Como dulce en la boca Gracias, gracias.